¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Crusader Kings 2 y seguimos aquí en la campaña con el antiguo Imperio Bizantino y el nuevo Imperio Romano. Como todos sabéis, vamos a tomar Hunlandia por aquí, por el norte, por el sur, por el este y por el este, por todos los sitios donde haga falta. Vale, tenemos todo en positivo, excepto, no sé si os habéis dado cuenta, excepto uno, que este, ¿tú quién eres? ¿Guerra qué? Ah, mira, es verdad. ¡Ey, ey, ey, ey! Ghibli, eres muy bonito, pero así no te puedes poner. Sí, sí, aquí, un poquito más adelante, eso es. Vale, si es que yo no sé qué manía tienes con ponerte ahí. A ver, me han derrotado, ¿dónde? Ghibli, en el teclado no, por favor. Vale, eso es. ¿Dónde me han derrotado? Vamos a verlo. Una derrota... ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Qué dices, Ghibli? Ah, aquí estos... Son pocos y cobardes. A ver, se han recibido mensajes sobre ofrecer la paz. Condesa, el condado... ¿Hemos hecho el pomerani aquí? Ah, vale. Así que hay alguien... Vale, a ver, el condado es este de aquí, vamos a aceptarlo. Y no forma parte del imperio. ¡Qué bien! A no ser que el... Ah, quizás hemos... Puede que sea este. No lo sé, no estoy seguro. La reclamación, ¿vale? Sobre ha terminado. ¿Vale? Entonces, a ver, es el... El condado... La guerra... Vale, ha terminado el imperio romano no ganó. Vale, vamos a ver si realmente es este el territorio. ¡Sí! Vale, 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 vale. Vale, bien, bien, bien. Vale, entonces estos señores ya los podemos sacar de aquí y yo los enviaría, pues, mira, creo que... Sí, vamos a enviarlos a Jutlandia y luego mandaremos a la flota hasta aquí. ¿Para qué? Para machacar a esta gente de aquí, que nos está dando bien, pero bien, pero bien. Vale, han formado un... A ver, ella tiene buen humor, sí, claro, claro. Aplicada, sobre todo. Y la chica es aplicada, bien. Victoria, otra gran victoria aquí. Vale, pues a ver cómo tenemos las victorias en... No las tenemos demasiado bien, la verdad. A ver, vale, estos cuando acaben. Vale, parece ser que aquí hemos tomado algo. ¡Ey, Serbia! ¿No? ¿Esto es Serbia? Sí, ¿no? Sí, reino de Serbia. Vale, pues a ver a quién se lo vamos a dar. Mira, este hombre parece mayor. Vamos a ver... Elabrar una reclamación contra el ducado. Bueno, contra un ducado, me parece bien. Conceder mi reinato de Serbia. ¡Todo para ti! Vale, por aquí hemos ganado. Muy bien. Vale, y ahora, pues nada, vamos a dejarlos aquí, simplemente. ¿No? ¿Para qué los vamos a cambiar de sitio? Sí, están perfectos. ¿Estos de aquí? No pueden. No podéis. Estos 2.000, no podéis aquí. ¡Uy, uy, uy! Aquí nos vienen 10.000 hombres. Vamos a quitar a estos señores de aquí, porque nos están buscando, supongo. Vale, mira, aquí hemos ganado, ¿no? Vale, vamos a intentar ir a por estos. Vale, vete un momento aquí a Pest. Y ahora con estos aquí. Vale, vamos a dar la vuelta. Y vosotros también vais a dar la vuelta. En cuanto se cambien ellos, caminamos. Venga, va. ¿En serio? ¿Tú quieres especies ir por ahí? Bueno, pues vamos a ir por ahí. ¿Cómo van a Hoodlandia? Vale, estos vamos a juntarlos. Bueno, aquí hay 2.000 solo. Vamos a meterlos en el barco. Sí, vamos a meterlos en el barco mejor. Vale, victoria y victoria por aquí. Bien, bien, bien. Vale, pues nada, lo que yo quiero hacer realmente es venir a atacar a esta señora de aquí. Y con estos los vamos a dejar aquí. ¡Oh, derrota! Otra derrota. Vale, todas las derrotas están ocurriendo aquí en las islas. Puede que sea por esto, ¿no? Porque, vaya, 13.000 hombres. No me esperaba ya que 13.000 hombres aquí. Vamos a venirnos por aquí, que no queremos que estos nos sigan ganando. Y yo creo que no deberían ganarnos. Vale, a ver. Vale, estos aquí estáis perfectos. Estáis perfectos. Vale, vosotros vais a atacar... Hombre, son 13.000. Centaje al vasallo, obligar. Vamos a usar un legalismo. A ver si cuela. Yo creo que sí cuela, ¿eh? Debería colar. ¿Y esto qué lo tiene? Tienen ellos, ¿no? Hungría, Hungría. Bien. Bien. Vamos a liberar a Gran Moravia, si eso. Vamos a liberar el del yugo que le aprieta. ¡Hala, hala! Derrota y victoria. ¿Y la derrota? Vale, una derrota aquí. No pasa nada, no pasa nada. Si nosotros realmente lo que queremos es esto. Tenemos un 23%, así que la cosa va bien. Victoria. Vale, pues venga, seguimos. Seguimos. Si es que la cosa va de que nos vaya bien aquí. Vale, a ver, vosotros. Bajaos. Vale, estos 10.000 hombres que se vengan aquí. Mira, me caches en la mar que me vuelven a derrotar al ejército. Pero que pensamos que sois hijos, hijos de Dios, ¿eh? Bueno, pues nada. A ver, que se quiere casar con mi cortesana. Mi vasallo. Aceptamos. Vamos a decir que no tampoco, ¿no? ¿Os ganaremos alguna vez? Me gustaría. Y me gustaría mucho. Vale, el reino de Siria. Madre mía, qué pequeñito es el reino de Siria, ¿eh? Estoy por el ser a mi hijo también. No, no, porque se van a enfadar mucho con él. Vale, tiene muchos ducados. Es el exarca... Vale, pues bueno, me parece bien. Es ambicioso. Eso no me gusta. Así que vamos a buscar otro. 32 años. Estás directamente con nosotros. A ver qué te pasa. Quiere hacerse con todos estos títulos y con el reino de Siria. Perfecto. Pues mira, título hacendado... Digo, título hacendado, no. Virreinato, ¿vale? Ahí estamos. ¿Cómo pasar de un menos 100 a un 100? En un minuto, ¿eh? En un santiamén. Bueno, en un minuto no, en un santiamén. Vale, lleva 3.000 hombres por aquí. Aquí le hemos vencido bastante, bastante rápido y fácil. Así que estos 8.000 hombres los vamos a pasar a este lado. Vale, esto lo tenéis aquí, perfecto. Vale, hemos ganado, hemos ganado. Bien. Bien, y deberíamos empezar a tomar Oxford. Bueno, o aquí mismo. Vamos a quedarnos aquí. Vale, esto lo estamos liberando. Así que me parece más o menos razonable. Y ya vienen con 7.000 hombres por aquí. Me caéis en la mar. Mira que sois pesados, ¿eh? Vale, esto ya está todo. Así que... ¿Y este qué? Bueno, este nada. Le queda bastante. Así que vamos a venirnos a por estos. Vale, eres ahora mi nuevo magistro. Sí, me parece bien. Bueno, tú has subido al poder así como has querido. Así que, pues, te han bajado de la misma manera. Lo siento mucho por ti. Es lo que hay. Vale, venga. Ahí estamos. Victoria. Vale, 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 vale. Bien. Vale, pues ya nos llevamos otra vez a los 14.000 estos hombres hacia aquí. Y listo. A ver, más victorias. Bien. Oye, ¿cuántos seritores tienen aquí? Vale. Solo me falta uno. Perfecto. Mira, estos 5.000 hombres que se vengan por aquí. ¿Y dónde está mi barco? Vale, mi barco está aquí. Pues te pienso... Dejar aquí. Bueno, aquí en Essex, mejor. Vamos hacia Essex. Moderación. Bien, bien. Me está saliendo bien la niña al final. Y tú vente por aquí. Vale. Me están... Me están ahí... Observando. A ver cómo le pueden hacer todo el daño. Vamos a intentar nosotros hacerles el daño a ellos. Vale, pues nada. Vamos a tener que cruzar río. Es un poco molesto, pero es lo que hay. ¿Os pillamos o no? No os pillamos. Vaya. A ver. Vale, se ha rayado. Creo que sí. Creo que se ha rayado. Y ahora le enganchamos. Vale, le hemos enganchado. Por fin. Vale, aquí no hay nada más que coger. Así que vámonos hacia aquí. Oye, oye, oye. ¿Qué intentáis? Vale, entretemos todo. Y os quedan solo 3.000 hombres. Yo creo que igual podemos. Seguramente todo no estoy. Pero yo creo que poder podemos. Vamos a traer estos sobres a York. Y aquí en York que hagan lo que quieran. Pero al final nos va a venir bien. Ya veréis. Vale, más victorias por aquí. ¡Oh! Una derrota y me la he saltado. Me caché en la mar. Vale, pues nada. Nos vamos a venir por aquí. ¿Dónde puede haber sido la derrota? Aquí. Vamos a dividir a las tropas. Vamos a pasar estos 6.000 hombres para acá. Sí, además voy a perder. Está clarísimo. Además, clarísimo. Victoria y derrota. ¿Lo veis? Yo creo que deberíamos haber ganado, ¿eh? Pero bueno. Ellos han creído conveniente que no debería haber ganado. Pues nada. De las derrotas sacaremos victorias. ¿Vale? Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. A ver. A ver. ¿Este quién es? El déspota de no sé qué. A ver. Contigo, ¿qué quería? El reino de Gran Moravia. No te voy a dar la paz todavía porque me vas a dar lo que... O sea, me vas a dar cosas que no me vas a dar. Porque la tienen ocupados otros. Mira, esto lo tenemos ocupado nosotros. Esto lo tenemos ocupado nosotros. Vale. Entonces sí que le puedo pedir la paz. ¿En Hungría me quiere pedir la paz ya? A ver. A ver. Sí, señor. Sí, señor. Nos hemos quitado a Hungría en medio ya. Claro que sí. Y si a los de Moravia me hacen lo mismo... No, no. Con Moravia tengo muy mala suerte. No sé qué es lo que hago mal. Yo lo digo en serio, ¿eh? No sé qué es lo que hago mal. Pero bueno, Hungría. Es toda nuestra. Gracias. Bueno, podíamos... ¿Esto quién es? ¿Esto es Bohemia? ¿Estamos en guerra con Bohemia? ¿Dónde está Bohemia? De hecho, ¿dónde está Bohemia? A ver. ¿Dónde estás, Bohemia? ¿Dónde estás? Ah. ¿Bohemia es esto? ¿Y estamos en guerra con ellos? Ah, pues parece ser que sí. Por Praga. Bueno. Oye, menudo pellizco le hemos pegado ya. ¡Por fin! Por fin. A... A Hungría. Dios, qué ganas le tenía. No tenéis ni idea. Vale, pues nada. Me voy a llevar a estas tropas. Estas 11.000 van hacia allí. Perfectas. Es de que se vengan para acá. Cuanto puedan. Y esta, pues... Mira. Sí, cada una a un lado. Y me las voy a quitar cuando pueda. Porque en guerra yo no estoy con nadie de estos. Pero, hermano, por aquí... Es que me encanta. A ver si le puede caer la guerra a Polonia. Pero una buena guerra. Es una guerra de esas de decir... Mira, es que te he dejado sin nada. Por cierto, ¿cómo vamos aquí? Tenemos un 44%. Sí, tú con tus 9.000 hombres haz lo que quieras. Pero yo creo que te estoy... Te estoy dando una pana bastante interesante. Vale. Victorias por aquí. Victorias por allá. Aquí vamos a tener que poner a este señor. Vale. Estoy amenazado. Me da igual lo de la amenaza. Vamos a ver las facciones peligrosas. Independencia. ¿Qué es la independencia a esta gente? Un 20, ¿qué dices? Y no puedo encarcelarlo, ¿no? Ostras. Bueno, está complicado. Pero bueno, intentaremos hacerlo bien. A ver, ¿por qué estáis todos tan ahí tan... Uff, ¿qué os pasa? A ver, levas reclutadas. Ah, levas reclutadas. Vaya. Levas reclutadas. De eso. Uy, 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 uy. A ver, hemos acabado... Ah, ya estamos. Hemos acabado este asedio. Por fin. ¿Y estos quiénes son? No sé dónde van. Pero bueno, que me dais igual. Vale, alguien es prisionero por aquí. Bien. Praga. Pues nada, vamos a intentar conquistar Praga. Como tiene que ser. Y por aquí, pues nada. A ver si conquistamos los territorios que dijimos al principio. Porque falta nos hacen. Aunque es este. El que queremos nosotros es Lichester, de hecho. Así que bueno, vamos a ponernos aquí. A ver si lo conquistamos rápido. Y a ver. Derrota. ¿Dónde? Ah, eso es una derrota. Bueno, no pasa nada. Si esa es la derrota, no me importa. Vale, a ver. Puedo encarcelar a la gente. ¿Con cuánto? Un 3% y un 38. ¡Uy, qué bien! 3% y 38. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Bueno, por aquí van habiendo revueltas. Revueltas para arriba, revueltas para abajo. Mira. Aquí ha llegado gente. Como por ejemplo. Estos señores que están a punto de llegar aquí, ¿no? Servirá un águila. ¿Un halcón estará bien? Un halcón. Le va a gustar más, seguro. Vamos a soltar estos aquí. Y ahora que se vuelvan... Ahí estamos. Y ahora que se vuelva el barco. Ahí está. Muy bien. Los juntamos. Los ponemos aquí. Y ala, hacia aquí. Y estos 6.000 hombres que se vengan a asediar esto de aquí. Y Oxford. Oxford tenemos que asediarla. Sí, sí, sí o sí. Vale, vale, vale. Las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando. Me gusta. Vamos a asediar Oxford. Y con estos, ¿por qué no estoy en guerra ya? Tengo estos aquí perdiendo el tiempo. Pues vámonos. Vamos a hacer una ruta aquí de... A ver, derrota. Ah, me ha contado como derrota. ¿En serio? Vaya. Vale, a ver. Aceptamos. Derrota. Que sí, que sí. Que me puedes derrotar ahí todo lo que quieras. Bueno, está escrito intentando no derrotármelo. Que si no haremos mucho... Quedaré muy mal. Bueno, si me lo derrotas es lo que hay. Mira, estos señores de aquí. Fuera. Vale, y estos nada... Oh, por aquí sí que hay. Bueno, pues nada. Fuera todos. Uf, lo habéis visto eso. 14.000 hombres, ¿eh? Fuera todos vosotros también. Y nada, oye, con lo que voy haciendo... Yo creo que la cosa debía ir bastante, bastante bien. ¿Qué? ¿Cómo va Praga? Bueno, Praga está ahí, ahí. A ver. Vamos a ver. Vale, juntad vosotros aquí. Y vamos a ver si... Vale, aquí en Norfolk, bien. Y todos estos... Venga. Vamos a hacer la ruta. Los prometidos se pueden casar. Mate lineal, no. Qué lástima. Enviamos. Vamos a... ¿Qué quieres? Enlazar a mi hija con el príncipe de Francia. Vale, vamos a aceptarlo. Vamos a aceptarlo. Y vamos a ver si otra derrota. Me caí en la mar. Ah, sí, que al final sí que me habéis venido a buscar a esta gente, ¿no? A buscarme las corquillas aquí. Sois unos malditos. Vale, porque se han juntado además un montonazo. Bueno, no pasa nada. Vamos, vamos, victorias. Vale, ya tenemos todo en positivo, perdón. Iba a decir en negativo, no, no. Lo tenemos en positivo. Bueno, pues estos señores que se vengan a Wessex. Y vamos a llevárnoslo de refuerzo. Para... Para... Para el trocito este que queremos capturar aquí. Nos servirán. Mira, de hecho, bajaos aquí y que os juntáis con estos. Yo creo que sí. No van a poder. Vale, y además le ponemos los mejores generales y ya está. A ver, ¿estos quiénes son? Porque ya os digo, yo he cogido, he empezado a hacer guerras a saco. Vale. Esto creo que solo es un territorio. Creo que no... Creo que es este de aquí. No, nos hemos quedado con este. Vale, nos hemos quedado con este. Perfecto. Vale, ¿y seguimos asidiando por eso? No, no. No, ya no tenemos que seguir asidiando nada. Vale, pues... Nada. Seguimos nosotros a nuestra bola. El territorio... No, claro, no era lo que yo decía. No era este que nos íbamos a quedar esto de aquí. Sino que era otro totalmente distinto. Bueno. Y con Mercia. Esto es Mercia, ¿verdad? ¿Y por qué con Mercia no atacamos bien? Bueno, aquí nos estamos haciendo poco a poco con el control. Bueno, de hecho, más poco a poco que otra cosa. Pero bueno. Vamos a venir por aquí. ¿Tú qué quieres? ¿La paz ya contigo? Uf. Vale, estos ya habrán llegado aquí, ¿verdad? Muy bien. Estos 17.000 hombres. Poneos a los mejores generales, por favor. Como por ejemplo a este, a este y a este. Y os vais a venir a atacar a estos señores de aquí. Venga, va. A por todas. Vale. Ahí estamos. Deberíamos vencer. Uf. Ahí estamos. Bien. Oh, 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 oh. Uf, 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 uf. Nos sale muy justito, ¿eh? Pero bueno, antes de un ajustito le hemos ganado así. Yo creo que más o menos bien. Vale, a ver. Vosotros estáis ahí, ¿no? Esperando. Muy bien. Pues venga, vamos a llevar estos barquitos hacia aquí. Sí, yo creo que ahí estarán bien. Y nada. Aquí ya no podéis hacer absolutamente nada contra nosotros. Así que lo único que me queda es venirme a sitios, pues yo que sé, como estos. E ir haciendo victoria tras victoria tras victoria. Más victorias por aquí. Más victorias aquí. ¿Cuántos hombres tienen? Muy pocos, pero aún ya sí. Estamos mal. Venga, va. Victoria. ¿Dónde hemos tenido la victoria? Por aquí. Bueno, tenemos una victoria aquí ahora. Victoria. Más victorias. El duque. Vale, vale. Cien por cien. Muy bien. ¿Quién eres tú? ¡Ah! Este que nos estaba haciendo tanto daño. Pues nos tenía que dar Lichester. Perfecto. Nos lo ha dado. Seguimos asediando. No, eso no es justo. Ya tenemos que venirnos aquí. Y no sé si... Mira. Tú vente aquí. Que yo me vengo aquí. Perfecto. Y por aquí en principio no debería haber más problemas. Así que a estos los vamos a desalojar ya. Ya solo me quedan un par de guerras. Que yo creo que el par de guerras nos lo haremos bastante, bastante rápido. Creo yo. Vente para acá. Vamos a matar a estos 8653 hombres. Antes eran más y hemos podido bastante bien. Bien, 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 bien. La moral no me ha bajado tanto. Súper importante. Temas de moral son muy importantes. Si no nos bajan lo suficiente, estamos perfectos. Vale, creo que... ¿Derrota? Decía yo, digo, ¿derrota? Normal. Me he ido a atacar al sitio que peor tenía. Venga, vámonos hacia aquí. Y por aquí hemos tenido una victoria, ¿no? ¿No? ¿Todavía no? Y es verdad, porque estamos en guerra con Bohemia. ¿De quién? Era aliado de alguien, no sé bien bien de quién. Vale, esperaba quedarme con alguno de estos, pero no sé por qué el... El quien tenía yo aquí de Mercia, pues ha pensado que... Que bueno, que era buena idea, pues no hacer absolutamente nada. No sé si se ha... Igual es que se ha muerto pronto o algo. No sé. ¿Gimli cree que sí? Sí, sí, sí. Además lo corrobora. Muy bien, Gimli. Claro. Vale, pero no te pongas en el teclado, por favor. Es lo único que te pido. Donde quieras, menos en el teclado, ¿vale? El emperador ha heredado... Ahí estamos. Vale, acceder a peticiones. A ver. El príncipe... Príncipe de Norsi es liberado de la prisión. Autoridad moral de Stoxo más 1% para 10 años. Llegando 10 de piedad. Y pesado la muchedumbre. Venga, va. Venga. Seremos buenos. 48 años. Bueno, bien. Servirreinato es Serbia. Además, como es griego y todo esto... Me parece una idea... No voy a decir brillante, porque igual brillante tampoco es la palabra. Pero bueno, 88%. A ver, para lo que me queda aquí... Me queda esto de aquí y atacarles. Vale, 200... Podría, podría... La verdad es que podría hacer esto. 99. Sí, 99. En cuanto pasen 15 días... Voy a ir tan a saco. Eso es. Y ahora, como lo he pausado... Le puedo ofrecer la paz. Pedirle esto, como hemos llegado al 100%. Ya me da absolutamente igual... Exacto lo que estaban haciendo. Vale, que me estaban intentando quitar... Blaganza. Y no han podido. Perfecto. Puedo usurpar un título. Usurpar el... Emirato de Portu... Vale, de Portucale. Me parece bien. Sí, vamos a usurparlo. Ahí estamos. Más gente estará enfadada conmigo. Lo sé. Pero bueno. Oye, teniendo todas estas cosillas... Mira, es que ya... Ya fijaos lo que les queda a los Umayat. Es que son cosas del pasado totalmente. Imponiendo un poco, porque todo eso estaba junto... Y parecía que era muy grande. Pero oye, ojo. Que aún ni así me han sacado 10.000 hombres, eh. No está nada mal. Vale, a ver, ¿qué me queda? Me queda la guerra por la reclamación de Thor sobre Hoodlandia. No está nada mal. No está nada mal. No está mal. Gracias.